Hace años atrás, a este premio, también por su meditancia en Derechos Humanos, él me contó lo orgulloso que se sentía, la energía que había en este lugar. Y la verdad que lo he podido comprobar, la verdad que la historia de lucha que hay en cada compañero es algo que emociona y que pesa. A mí me contó que pesaba muchísimo. Don Arturo, relacionado con lo mío, con el fútbol, una vez escribió que quieren a los pueblos tristes. Porque sintiendo los tristes, sintiendo la tristeza de los pueblos, es más fácil vencerlos. Como que los pueblos tristes no pueden ganar ni en una cancha de fútbol. Y la verdad que nosotros venimos de ganar un partido tremendo. Tenemos que estar felices y tenemos que estar contentos. Más allá de la situación regional que se vive, sin duda. Pero en tanta resistencia que hubo, y que tal vez empezó, recuerdo cuando una mañana, un mediodía de mucha lluvia, fuimos a Comodoro Pía a acompañar a nuestra compañera, que la injusticia la llamaba para crearle las causas que le creó. Que viajamos a Jujú y también cuando, claro, porque este equipo con el cual nos enfrentamos tenían todo. Le ganamos un equipo que tenía todo, compañeros, en cuatro años. Tenían a los jueces, tenían a la pelota, tenían a la plata, tenían. Y le dimos batalla y le ganamos. Es cierto que ahora la pelota la tenemos nosotros y la tenemos que cuidar. Porque cuando la pelota la agarran ellos, la pasamos muy mal. La grande mayoría de nuestro pueblo sufren y sufren fuerte. Los hijos ideológicos del 55 y del 76 nos gobernaron en este tiempo. Y está en nosotros, estar unidos. A veces, cuando jugaba al fútbol, siempre nos decíamos en el bostuario, nos recontraputiamos. Ahora dentro de la cancha, hombro con hombro, espalda con espalda y bancamos la que venga. Y así va a tener que hacer. Porque ellos están ahí, agazapados, esperándonos. ¡Mucha fuerza, compañeros!